Mi indefensa dice que de tres muertos en protestas dos se enfrentaron a policías en saqueos. Los violentos hechos ocurrieron en Valle del Cauca, el jueves en la noche, y según confirmó el ministro Carlos Holmes Trujillo la situación está en indagación. El funcionario se refirió a la jornada de protestas de este jueves y dijo, en rueda de prensa, que según el informe de las autoridades dos personas perdieron la vida en Buenaventura en medio de disturbios, y que una tercera murió en la población de Candelaria. Como resultado de la confrontación entre los vándalos y la fuerza pública, y en hechos que son materia de investigación, se produjo la muerte de dos personas, y además resultaron heridos un intendente de la policía y un infante de Marina, agregó Trujillo, citado por Noticias RCN. El jefe de la cartera de la defensa agregó, en su discurso, que estas personas murieron en medio de una intención de saqueo, y que debido a esos desmanes la fuerza pública acudió a hacerles frente a los delincuentes. Eso sí, el ministro Trujillo explicó que una comisión de las autoridades competentes viajó a la zona afectada para analizar de primera mano los procedimientos realizados por los uniformados en medio de los enfrentamientos. Si bien el funcionario no entregó mayores detalles sobre la persona que falleció en Candelaria, a unos 93 kilómetros de Buenaventura, la agencia AFP asegura que una fuente del ministerio dijo que también se produjo en medio de disturbios. La institución realizó apertura de 11 indagaciones preliminares en los comandos de Bogotá, Manizales, Cali, Valle y Cartagena, ante denuncias de posibles irregularidades en el proceder de miembros de la policía, y que llevaron a la afectación de algunas personas, puntualizó Trujillo, por medio de un comunicado. Al final, el funcionario entregó un balance preliminar sobre los resultados de la jornada de protestas, del pasado 21 de noviembre, y dijo que 141 miembros de la Fuerza Pública resultaron heridos, de los cuales 138 son militares y 3 son policías, y que 122 personas presentan lesiones leves, 98 sujetos capturados, 207 personas conducidas para protección, 8 menores de edad aprehendidos y 53 allanamientos llevados a cabo.